El siguiente invitado es el arquitecto José Batista, él es viceministro de Ordenamiento Territorial. Viceministro, buenos días. Buen día, Fernando, a ti y a todos tus televidentes. Bueno, hay dos temas importantes, tanto en la ciudad capital como en Arreiján. Este proyecto que provocó esta caravana el pasado jueves, de personas que dicen nos van a construir edificios de interés social cerca de nuestra barriada. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es realmente lo que está pasando? Y estos edificios que se van a construir, que son edificios de iniciativa privada, que hay que agregar en esta conversación. Buenos días. Buen día, sí, Fernando. Primero quiero dejar claro que el Ministerio de Vivienda no tiene ningún nuevo proyecto en el área oeste de edificios, de apartamentos de interés social. El proyecto que tenemos allá, que es Ciudad Esperanza, continúa con el mismo contrato de la administración anterior. Este anuncio que se hace de un proyecto de apartamentos es un proyecto privado y dejo en claro que el Ministerio no aprueba ni planos ni permisos de construcción de edificación. En el Ministerio se tramita el uso de suelo. Estos terrenos no tenían un uso asignado de suelo y el propietario solicita la asignación del uso de suelo residencial básico social para acogerse al programa del Ministerio de Vivienda del Bono Solidario, que son viviendas para familias con ingresos hasta 2.000 balboas mensuales y para viviendas ya sea apartamentos o casas cuyo costo no supere los 70.000 balboas y el gobierno le otorga, podemos decir, un subsidio de abono inicial de 10.000 balboas. Estas son viviendas realmente para gente de clase media. Y dejamos en claro que este uso de suelo RBS es prácticamente igual al uso R.E. residencial especial que tienen todas las organizaciones que se han construido en el área de Arraigín y Chorrera. Lo que pasa es que el RBS es una normativa especial para que se puedan poner algunos solidarios. Bueno, entonces no tenía razón de ser esta caravana. ¿Se reunieron con los residentes que hicieron esta caravana después para explicarles de qué va este proyecto? Bueno, aquí viene una dirigente a mi oficina y yo le expliqué. Sin embargo, ellos insisten en que no quieren que se hagan más proyectos de vivienda por problemas que tienen de agua y de agua, del manejo de las aguas servidas, de la basura, etc. Pero esto es, podemos decir, todas las decisiones para una construcción al final que las autoriza el municipio pasan por las diferentes instituciones. Si no hay agua, el IDAM no aprueba el proyecto. Si no hay un sistema de recolección de basura, entonces los proyectos no se aprueban. Estos son procesos. En el ministerio solamente se solicitó el uso de suelo. Y quiero agregarte algo, Fernando, muy importante. Mira, nosotros estamos propiciando los planes de ordenamiento territorial en todo el país. Este año estamos en proceso de 13 planes de ordenamiento territorial. Y en el caso de Arraiján y Chorrera, el próximo viernes 16 vamos a licitar el plan de ordenamiento de estos dos distritos con una visión territorial que incluya Capira. Para que un municipio se le desarrolle un plan de ordenamiento, nosotros estamos exigiendo la conformación de la Junta de Planificación Municipal, la cual se va a dar juramentada la próxima semana y que es la que al final va a aprobar el plan de ordenamiento que será llevado luego a un acuerdo municipal. Esta, en todos los distritos donde exista una Junta de Planificación Municipal, la decisión sobre los cambios de uso de suelo los toma la Junta de Planificación Municipal, porque así lo establece la Ley 14 del 2015, que dice que la opinión de la Junta es vinculante. ¿Qué pasa con el programa de ordenamiento territorial de la capital? Que han salido voces críticas diciendo que lo que se busca es volver a rellenar la densidad, sobre todo en San Francisco. Bueno, mira, yo no sé, ha habido algunas críticas. Primero, adelanto que el Distrito de Panamá se constituyó una autoridad urbanística desde el año 2014, por lo tanto, es autónomo en la decisión de sus planes de ordenamiento. Entonces, el Ministerio participa en la Junta de Planificación, como en todas las demás, solamente con un miembro con derecho a voz, más no a voto. Pero sí nosotros hacemos algunas observaciones porque le hemos dado seguimiento a este proceso, igual que lo hacemos en los diferentes distritos. Pero en el POD que se había probado de San Francisco, había uso de suelo sin densidad. Y eso reventó cuando se apareció el primer proyecto, porque los que lo elaboraron pensaron que con un modelaje de los edificios, limitando las alturas y las dimensiones en planta, podían controlar la densidad. Sin embargo, los arquitectos con sus promotores son creativos. Y dentro de ese modelaje apareció de repente un edificio con 10 apartamentos por piso. Y eso aterrorizó a los que habían elaborado y se dieron cuenta que eso no era un control. Por eso, en la revisión se planteó establecerle un límite, porque no tenía límite de densidad el POD de San Francisco. Entonces, se estableció un límite de 2.000, que algunos han criticado, pero si eso ya existía, porque en San Francisco, con el sistema de bonificación, se podía elevar de 1.500 a 2.000 personas por hectárea. Pero hay una cosa, Fernando, que a mí me llama la atención. En la administración anterior, el Ministerio de Vivienda, mediante una resolución, una simple resolución, cambió la cantidad exigida de personas por apartamento, para apartamentos de 2 y 3 de cámara. Lo bajó de 5 a 3.5. Eso fue un aumento de densidad, Fernando, de un plumazo del 30%. Y yo nunca oí a estas personas comentar. Y es más, te digo una cosa, por eso me llama la atención y divulgamos que nosotros estamos elaborando 13 planes de ordenamiento territorial este año solamente, porque yo veo que todo el mundo sale y cuestiona. Yo creo que es importante lo que ocurre en la Ciudad de Panamá, pero también es importante lo que ocurre en los otros distritos. Entonces, debemos prestar atención a nivel nacional a los temas del ordenamiento territorial. Bueno, esto es algo que cada POD lo están haciendo los consejos municipales. ¿Qué pasa con el MIBI en su rol de supervisor del ordenamiento territorial en todo el país? Bueno, nosotros le damos seguimiento al cumplimiento de los planes. En el caso del distrito de Panamá, forma parte del plan metropolitano. Sí. Y nosotros revisamos. Y los planes de ordenamiento territorial de cada distrito deben cumplir con lo que ya está establecido en el plan metropolitano. Y ahí se hacen unas críticas de los esquemas de ordenamiento territorial que se aprueban. Si se aprueba un plan distrital, los esquemas de ordenamiento territorial que son, podemos decir, unos planes pequeños elaborados por un desarrollista. Tienen que ceñirse a lo que establece el plan distrital. Entonces, algunos critican que por qué el ministerio no tiene injerencia en las decisiones que están tomando los municipios. Entonces, es contradictorio porque durante mucho tiempo se ha estado peleando por la autonomía municipal, por la descentralización. Y en este caso, que la ley 6 del 2006, que para mí fue la primera ley de descentralización, porque traspasaba a los municipios competencias del Ministerio de Vivienda. Entonces, ahora hay gente que cuestiona que el MIBI no se meta. Yo creo que la autonomía de los municipios es importante. Mira, en el caso de Arraiján, yo creo que este tema que están viendo las comunidades y su preocupación debe ser atendido por esa Junta de Planificación Municipal conformada toda por personas que son residentes del distrito. Eso es la verdadera descentralización. A nosotros, en la pasada administración, cuando yo estuve de director de desarrollo urbano, nos reclamaba la gente de Aguadulce, nos decían cómo desde Panamá nos hacen un plan de ordenamiento gente que de repente no conoce ni siquiera nuestra ciudad. Entonces, hemos luchado por la descentralización y debemos fortalecerla. Puede tener su deficiencia, pero ese es el camino correcto. Yo tuve al ingeniero Spaulding, a la arquitecta Laura Candanedo y a la arquitecta Aida Torres. Ambas dicen, o los tres decían, que el desorden urbanístico está haciendo sucumbir el ordenamiento público en las áreas revertidas. Es decir, ellos siempre se están refiriendo a lo que se había pactado en 1980, cuando empezaron esas áreas a revertir a Panamá. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no sé, hay un desconocimiento de la ley. La ley 21 se cumple. La ley 21 establecía que los planes específicos serían elaborados por el Ministerio de Vivienda. Mira, esa expresión de desorden urbanístico, eso no existe. Porque desorden es hacer cosas sin orden. Ningún arquitecto. Nosotros no elaboramos ningún plano fuera de un orden. Ah, que el orden puede estar mal. Entonces hay que corregirlo. Pero hay un orden. Desorden es como que aquí la gente construyera sin aprobar un plano. Y eso no existe. Nosotros debemos revisar las normativas. Algunas han funcionado. Mira, el caso en San Francisco del plan del 2003. Ese plan mezcló normas del área revertida con normas de la ciudad de Panamá. Y tú tenías en la Virra, en una acera tenías edificios sin límite de altura y al frente estaban condicionados por la altura determinada por un factor multiplicado por la línea de construcción. Entonces esas incongruencias hay que irlas superando. Entonces, vuelvo a decirte, no existe tal desorden urbanístico y menos en el área revertida está muy controlado lo que se hace allí. Bueno, arquitecto José Batista, como siempre hay un placer tenerle con nosotros y estas aclaraciones tanto para el área de Arreján como para áreas revertidas y lo que se está discutiendo en el POT, que ya fue discutido en el Consejo Municipal de la Ciudad. Gracias. Gracias a ustedes.